Bueno chicos, en este capítulo veis que estaremos en una boda, en mi boda no voy a decir que cosas pasan, tal para no hacer spoiler pero, por el título, es una boda así que chicos, disfrutad de mi boda en el videojuego y reventad el botón de like y todo eso, así que chicos nos vemos, adiós y nos vemos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Claro! ¡Papé! ¡Le vamos a buscar en Google! O quizás algo se ve o algo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! 7-14 años de cárcel En caso de resultar responsable 2-14 años de cárcel 2-14 años de cárcel 2-14 años de cárcel 2-15 años de cárcel 3-15 años de cárcel 3-15 años de cárcel A ver, a ver, a ver ¿Y el mierda? ¿Y el Pablo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te habla? ¿Qué? Madre mía, tío No soy policía ¿Entendés? Cuéntame Cuéntame, cuéntame, el Mito ¿Se me oye? Sí Sí A ver, cuando sale un mensaje de que no... Se me está escuchando Mirta No No, habla ya, ¿el pibe o qué? Es tonto se lo hace Sí que te he escuchado, Mirta, no te preocupes Solo que Juanca está con la Pito Pauci ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé cómo no me escuchas ¿Qué? ¿Qué? Es verdad, te tengo que mandar algo, Mirta Mirta Mirta, mira Mirta No puedo, esto mata ¿Qué? Mirta 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 Mira, mejor me meto en Twitter que uno se entere mejor de los cotillos, eh Sí, la verdad Concordé con... Sí, sí, pero... La... la cerda de... la Elisandra murió... ¿Qué dices? Se... se tenía una cerda ahí, murió... Pero... ¿No es? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Oh, sí, mi personaje está plantando un buen pino. Oh, sí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!